Pues buenos días a todas, son las nueve menos un minuto, vamos a esperar, somos ocho, vamos a esperar un poquito más, a ver si se va incorporando la gente. Y nada, si queréis, si os animáis, podemos ir comentando qué dificultades habéis tenido con el ejercicio, qué os ha sugerido, podemos ir comentando alguna cosilla. ¿Os ha resultado difícil? Buenos días. Buenos días. Sí, yo lo que quería saber, el ejercicio se corrige y tenemos después… Sí, lo vamos a comentar ahora, vamos a dedicar la primera parte de la sesión, un poco a comentar el ejercicio, os voy a traer las cosas que he visto, bueno, voy a traer algunos de ejemplo para ir comentando algunas cosas que hemos visto. Sí me gustaría también que trasladaseis un poco las dificultades o lo que os ha pasado al hacer el ejercicio y también las dudas que tengáis para aclararlas, ¿vale? Este ejercicio, aunque, bueno, os pueda parecer que no tiene mucho que ver con lo que vamos a hacer, pues tiene muchísimo que ver. De hecho, ya veréis que tener muy… o sea, tener estructurado, bien estructurado nuestro plan contable o tener estructurado nuestro departamento o nuestros proyectos, pues va a ser bastante… es bastante importante a la hora de poder hacer una gestión presupuestaria, ¿vale? También es cierto, bueno, voy a comentaros, voy a profundizar un poquito más en la parte de analítica porque, bueno, según el sondeo que habíamos hecho la semana pasada, pues bueno, un 70% decís que no lleváis contabilidad analítica o que no tenéis presupuesto analítico, ¿no? Entonces, bueno, creo que a lo mejor ahí tenemos una pequeña laguna en la que podemos trabajar un poquito, ¿vale? Para después empezar a hacer el ejercicio que sí que va a ser un ejercicio de un presupuesto analítico. Entonces, bueno, los que no estáis acostumbrados a trabajar con analítica o no lleváis presupuestación analítica, bueno, pues necesito que tengamos unos conceptos previos para después poder hacer bien el ejercicio, ¿vale? Y que os sea de utilidad. A lo mejor algunos estáis pensando en, no sé, desarrollar, en, digamos, utilizar o implantar una analítica en vuestra entidad, ¿no? Entonces, bueno, también creo que esto os puede valer para tener criterios de cómo hacerlo, de cómo implantar una analítica y cómo presupuestar analíticamente por centros, ¿vale? Entonces, un poco vamos a... Me voy a salir un poquito del guión porque esto solo era gestión presupuestaria, pero os voy a trasladar, bueno, pues cuatro cosillas de contabilidad analítica, un poco para que nos pueda valer de base para todo lo que vamos a trabajar, ¿vale? ¿Os ha resultado difícil hacerlo? ¿Os habéis perdido? ¿No? Teníamos muy claro qué es esto de los criterios de imputación, no lo teníamos nada claro. Algunos sé que no lo teníais claro, pero me habéis mandado un correo y un poco ahí, supongo que en el momento de desesperación ya de no saber por dónde tirar, ¿no? Y bueno, a ver, digo por comentar un poquito, después cuando ya, bueno, ya somos 16, vamos a ver si se ha hallado alguien más, pero bueno, vamos comentando. Cuando hablamos de criterios de imputación, evidentemente todo gasto y todo ingreso, cuando utilizamos contabilidad analítica, tiene que ser imputable, ¿no? O sea, lo tenemos que llevar a algún sitio, por decirlo así, ¿no? Lo tenemos que asignar a algún centro. ¿Qué pasa? Que hay momentos en los que esa asignación es muy fácil, es muy sencilla, porque es directa, ¿vale? Es decir, yo hago una actividad y para esa actividad necesito alquilar un autobús. Bueno, pues tengo muy claro que ese coste que tengo del autobús es un coste que va asignado directamente a un centro de coste concreto. Por tanto, ahí tenemos lo que llamamos una imputación directa, ¿vale? Bien, pero hay momentos en los que esto no sucede así, en los que tenemos diferentes o múltiples gastos que un momento dado, esos gastos, pensar sobre todo en lo que son gastos de estructura, ¿vale? Esos gastos, digamos que los tengo que asignar a los diferentes centros de coste que tengo, ¿no? Entonces, cuando me pasa esto, necesito tener un criterio, necesito tener una pauta, un algoritmo, un algo que me diga de qué forma voy a dividir ese gasto que es común a diferentes sitios y lo voy a repartir, ¿vale? Esto a lo que nos referíamos fundamentalmente cuando hablamos de criterios de imputación, ¿vale? No de los gastos directos, que son evidentemente asignables a cada centro de coste, sino de aquellos que son gastos comunes y que en un momento dado tengo que tener un criterio para poder separarlos, ¿vale? Después, bueno, veréis que dependiendo de la entidad, y probablemente a vosotros también os pase, dependiendo de la entidad, pues, bueno, pues hay quien decide que estos gastos generales pues no los reparte en primera instancia y los asigna a un proyecto común donde, que le llama gastos generales o que le llama costes de estructura o que le llama otra cosa, ¿vale? Y después los reparte, digamos, a posteriori o simplemente no los reparte, ¿vale? Después veremos ventajas que tenemos con estas situaciones, ¿vale? Pero simplemente por aclarar un poquillo todo lo que a lo que nos referíamos con todo esto de los criterios de imputación, pues, un poco iba por este camino, ¿vale? Bien, ¿qué pasa? Claro, los que no tenéis contabilidad analítica, aunque entiendo que sois algunos, bueno, yo creo que casi todos tenéis cierta contabilidad analítica, lo que pasa es que seguramente muchos no lo sabéis, ¿vale? Esto a veces pasa, ¿vale? Esto a veces pasa, que yo creo que, yo digo, no, yo no tengo contabilidad analítica, pero cuando empiezas a ver el plan contable dices, sí, tú tienes una contabilidad analítica, lo que pasa es que la estás llevando de otra forma, ¿no? Entonces, esto lo veremos ahora también con el ejercicio porque hay algunos ejemplos que es bastante, bastante claro, ¿no? Bien, os decía que, bueno, los que en teoría no tenéis contabilidad analítica, pues, claro, cuando tenéis que definir los criterios de imputación, pues, claro, evidentemente no os salen porque si no hay contabilidad analítica no hay imputación. Es decir, si yo no tengo centros de coste, no tengo necesidad de repartir nada, ¿vale? Lo llevo todo a un mismo sitio. Entonces, el ejercicio, y también os adelanto, no está ni bien ni mal, ¿vale? El ejercicio hay que hacerlo, es un ejercicio para vosotros, para que reflexionéis sobre cómo tenéis estructurada vuestra contabilidad, ¿vale? Pero no está ni bien ni mal, es decir, el que alguien no haya puesto criterios de imputación no quiere decir que esté mal hecho el ejercicio, simplemente es que si yo no llevo contabilidad analítica, pues, probablemente no me he parado a pensar en los criterios de imputación, ¿vale? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer hoy, vamos a hacer tres cosas, ¿vale? Vamos a, por un lado, vamos a comentar en gran grupo, vamos a comentar el ejercicio, ¿vale? Vamos a ir yendo por las diferentes, vamos a coger ejemplos, o sea, voy a coger algunos ejercicios de los que hemos recibido y os voy a trasladar cuestiones que veo en esos ejercicios, ¿vale? Para que un poco, en cierta medida, pues, lo podáis corregir vosotros o podáis traer las dudas que os han surgido a la hora de hacer el ejercicio. Bien, a la hora de revisar estos ejercicios os voy a dar criterios, os voy a aflorar cosas que veo en las distribuciones analíticas en lo que me habéis trasladado, ¿vale? Eso lo haremos en la primera parte. Como veo que hay cierta dificultad con esto de la definición de departamentos, de analíticas, os voy a dar, esto está fuera de guión, os voy a poner una, digamos, dos, tres transparencias sobre contabilidad analítica para que tengamos en cuenta esto y hagamos una pequeña reflexión sobre la contabilidad analítica que llevamos o la que queremos llevar o la que querríamos llevar, ¿vale? Y también, bueno, para que veáis cómo tenemos, cómo esto después nos va a afectar a lo que vamos a ver después, que es la gestión presupuestaria de los ingresos, ¿vale? Nos vamos a meter en esa parte de gestión presupuestaria de ingresos y vamos a ver cómo deberíamos o cómo tendríamos que hacer una gestión presupuestaria de ingresos. Con todo esto, llegaríamos prácticamente al final y ahí os trasladaría, os decía que esto a partir de ahora va a ser muy práctico, es decir, la parte de teoría que vamos a ver hoy no nos va a llevar demasiado tiempo y lo que nos vamos a meter después es ya en el ejercicio, ¿vale? El ejercicio os lo voy a explicar porque va a ser un ejercicio incremental, ¿vale? Es decir, os voy a dar un modelo de asociación, probablemente muchos diréis, jo, me has copiado y este soy yo, pues no, no sois ninguno de vosotros o algunos, los que estáis, los que pertenecéis a alguna federación, pues diréis, jo, pues de estas hay 27, o conozco 27 como estas, ¿vale? De lo que se trata es de hacer un ejercicio de contabilidad, de presupuestación analítica, ¿vale? Donde iremos yendo parte por parte, ¿vale? Hoy nos centraremos en los ingresos y os dejaré el ejercicio para que en estos 15 días, si se os aburrís en Semana Santa o no tenéis así mucho que hacer, pues podáis hacer este ejercicio de presupuestación de ingresos, que sí que me interesaría que me lo devolviéseis, pues eso, como máximo dos días antes. Y como dije ayer, en el otro grupo y algunos estabais en el otro grupo, tampoco es obligatorio que lo entreguéis todos dos días antes, ¿vale? Es decir, podéis hacerlo antes y así también yo me evito un matracón de ejercicios en los dos últimos días, ¿vale? Bien, bueno, pues dicho esto, ya que somos 21 y supongo son las 9 y 10, entonces el que no esté supongo que ya ha decidido no venir y si no, pues que se añada. Os voy a compartir pantalla y un poco os voy a comentar cosas del ejercicio. Si os diría, algunos probablemente diréis, ojo, ese es el mío, ¿vale? Pues sí, puede ser, ¿vale? Y otros diréis, pues no, yo aquí no salgo, ¿vale? He cogido simplemente muestra de ejercicios para trasladar cosas que he visto en ellos, ¿vale? Entonces los he trasladado, si hay alguna cosa que vosotros teníais duda en vuestro ejercicio y no sale aquí, pues lo sacáis, intervenís como siempre, con cierto orden intervenid cuando queráis decir algo y bueno, vamos a ir sacando conclusiones del ejercicio que hemos hecho, ¿vale? Bueno, os voy a compartir mi pantalla y vamos a la práctica. Bien, vamos a ir, recordad que el ejercicio tenía cuatro cosas o tenía muchos, algunos sitios donde teníamos que escribir cosas. En las tablas anexas no, porque si os fijáis las tablas anexas lo único que tenía eran los tipos de naturaleza de gasto, los tipos de gasto y la naturaleza del gasto. Yo creo que esto lo teníais bastante claro, ¿vale? Cuando identificamos un gasto de ingreso y hablamos de tipos, pues básicamente cuando hablamos del tipo, pues nos estamos refiriendo a si es un gasto que es asignado directamente a una actividad, a un centro de coste, uno que no lo es o podríamos tener incluso alguno que fuese mixto, ¿vale? Me explico. Que cuáles, o sea, os voy a poner un ejemplo de uno que pueda ser mixto. Bueno, pues imaginaros que yo tengo un seguro general de responsabilidad civil, ¿vale? Entonces tengo un gasto que es el gasto de seguros donde es posible que una parte de, o sea, que un seguro, por ejemplo, el seguro de responsabilidad civil, como es de toda la asociación, lo pueda imputar a diferentes centros de coste o puede que tenga un seguro que sea para una actividad concreta, pues el campamento de verano que voy a hacer en julio con los chicos. Bueno, pues en ese caso, ese gasto, ese gasto por seguro, siendo el mismo tipo de gasto, es decir, un gasto de seguro, pues en un caso puede ser un gasto imputable y en otro caso puede ser un gasto directo, ¿vale? Bien, respecto a la naturaleza, también os comentaba, el gasto que tengo puede ser fijo. Si es un gasto que, digamos, lo tengo exactamente o todos los meses o anualmente y es la misma cantidad, por ejemplo, en cierta medida, pues lo que os comentaba antes, el gasto del seguro, ¿vale? Puede ser un gasto variable, ¿vale? Por ejemplo, y aquí tenemos que ver cómo se comportan los gastos, por ejemplo, el gasto de comedor, ¿vale? Pues el gasto de comedor, en principio, podría ser un gasto variable si la empresa de catering nos factura por el número de comidas al mes, ¿vale? Pues entonces, evidentemente, dependerá del número de personas que coman, pues tendré un gasto o no, ¿vale? Y entonces mi forma de presupuestar va a ser distinta. No es lo mismo presupuestar un gasto fijo que presupuestar un gasto variable, ¿vale? Pero puede que no, puede que la empresa de catering me dice, no, no, yo tengo pactado contigo y te voy a cobrar pues esto al mes. Bueno, pues si me va a cobrar esto al mes, pues automáticamente ese gasto que puede ser variable se me convierte en un gasto fijo, ¿vale? Y por tanto, mi forma de presupuestarlo también es distinto. Y me puedo encontrar con situaciones mixtas, ¿vale? Por ejemplo, puedo tener mi servicio de asesoría donde mi asesoramiento contable sea un gasto fijo, una parte mensual todos los meses, ¿vale? Y puedo tener un gasto variable que sea, por ejemplo, el gasto de mis nóminas. ¿Por qué? Porque voy a tener trabajadores, voy a variar mis trabajadores y por tanto, pues no me van a cobrar todos los meses lo mismo por las nóminas que me van a facturar, lógicamente, ¿vale? Entonces, fijaros que al final nos podemos encontrar estas situaciones. Esto es muy interesante y os lo traía aquí a la tabla porque que sea un tipo que en función del tipo de gasto y en función de la naturaleza utilizaremos criterios de presupuestación distinta. Bien, vamos al primer lío. Y el primer lío es este, el de las cuentas contables. Yo lo que os había dicho aquí es que aquí era muy sencillo, era que cogierais vuestro plan general contable, bien a nivel tres dígitos o bien a nivel subcuenta, dependiendo cómo os interese más cómodos y que lo trajeseis aquí, ¿vale? ¿Cuál era el objetivo de esto? Bueno, pues que vosotros en cierta medida vierais cómo tenéis estructurado vuestro plan contable. Y aquí ya nos empezamos a encontrar cosas diferentes, ¿vale? Fijaros, este es un plan contable, yo lo he llamado simple, ¿vale? Porque si os fijáis, las cuentas contables casi podríamos decir que están llevadas a lo que es el grupo 3 del plan general contable, es decir, 640 son sueldos y salarios y fijaros que aquí hace una separación, en este caso se hace una separación en sueldos y salarios de atención directa, sueldos y salarios de administración, sueldos y salarios de dirección, ¿vale? Fijaros que en este caso, yo no sé si en esta entidad hay centros, hay analítica, ¿vale? Pero yo podría ubicar, aunque tuviese diferentes centros de coste, imaginaros que tuviese un centro ocupacional, imaginaros que tuviese un centro educativo u otros diferentes centros, yo podría perfectamente ubicar los salarios atendiendo a esta clasificación, ¿vale? Bien, fijaros, indemnizaciones, reparaciones y conservación, una cuenta genérica, no tengo separado por ningún lado, servicios profesionales, una única cuenta, no los he separado, no estoy separando aquí servicios profesionales del centro A, del centro B o del centro C, ¿vale? Fijaros, esto es un plan general contable que va a, digamos, a un número de cuentas pequeño y simple, ¿vale? Yo, bueno, os voy a poner el otro para que veáis la comparativa, porque veáis, bueno, pues esto parece lo lógico y lo habitual, bueno, pues a veces no está lo lógico y lo habitual. Si yo me voy a aquí, por ejemplo, a este, fijaros que si me voy a cuentas contables, bueno, este sí que es muy simple, bueno, fijaros que aquí ya están desglosadas, hay pocas cuentas porque quien hizo esto no me puso, no puso todas las cuentas, puso unas poquitas, pero por ejemplo, fijaros que en la 640, pues ya está salarios de la residencia X, salario, seguridad social de la residencia X y comida de la residencia. Claro, aquí si tengo un centro de coste, pues ya está, pero es que si aparte de la residencia tengo el centro de día y el centro ocupacional, pues automáticamente aquí voy a tener una 640 del centro de día y tendré una 640 de salarios del centro de día, una 640 de salarios del centro, tal, y esto qué significa, pues fijaros, probablemente a lo mejor esta persona me diría, no, yo no estoy llevando contabilidad analítica y yo te diría, uff, pues yo creo que sí, lo que pasa es que lo estás llevando en el plan general contable, vale, es decir, me estoy llevando la información de los centros de coste a las cuentas contables. Esto es bueno, no os deciría que bastante habitual, pero esto sucede y yo lo he visto en diferentes sitios, vale, es decir, yo no llevo contabilidad analítica, no llevo departamentos o proyectos, pero al final lo que hago es incorporar esos departamentos o proyectos dentro de mi estructura de plan contable, vale, y al final si yo quiero saber cuánto me gasto en el centro de salarios en la residencia, pues me voy a las 646, vale, y cuando quiero saber cuánto me gasto en el centro ocupacional, pues me iré a las 641, vale, esto tiene un problema, vale, tiene un problema y es que vais a hacer un plan general contable eterno, vale, y que cuando cambiéis o modifiquéis ciertos centros de coste, pues las cuentas ya nos van a valer y vais a tener que utilizar otras cuentas o incorporar otras cuentas, vale, pero si es una forma de, digamos, incorporar información desglosada por centros sin tener una, sin utilizar, digamos, la estructura analítica del programa de gestión contable, si es que la tenéis y si no la tenéis, pues evidentemente es lo que tenéis porque no podríais utilizar, vale, esto es un poquillo lo que quería trasladaros respecto a las cuentas, vale, ¿qué pasa? Que claro, cuando yo voy aquí, después me pasa una cosa, si yo tengo un plan contable muy desglosado, vale, yo puedo tener, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo más completo, vale, un ejemplo más completo para que veáis, aquí está, os voy a poner este ejemplo, vale, en este ejemplo fijaros, las cuentas contables están divididas, fijaros, utilizan, bueno, pues utilizan, incorporan en cierta medida centros o actividades, vale, incorporan criterios de territorialidad, vale, esto evidentemente muchos de vosotros no lo tenéis porque tenéis un único centro, pero a lo mejor imaginaros una asociación que tiene un centro en Plasencia y otro en Palencia, bueno, pues evidentemente ya tengo dos ubicaciones distintas, a lo mejor me interesa tener información por ahí o presupuestar por los diferentes centros, vale, bien, bueno, este es el plan contable, como veis es un plan contable extenso, vale, fijaros en reparaciones y conservación, no utiliza una única cuenta, pero sí está llevándolo a la naturaleza de lo que estamos reparando, pero aquí fijaros no hay ningún tipo de centro de coste, no dice reparación de maquinaria del centro de Vigo o del centro de Santiago, aquí está hablando de reparación de conservación de maquinaria, vale, es decir, está utilizando la naturaleza de lo que estamos reparando, no los centros de coste, vale, bien, fijaros en asesoría, en servicios profesionales, pues se separan los servicios de asesoría o los servicios de auditoría, los servicios de notario, se podría hacer así o podría, en caso de que fuese más sencillo, utilizar una única cuenta que fuese servicios profesionales independientes y podría incorporar en esa única cuenta todos los servicios profesionales, en este caso, pues se utiliza, se divide esa cuenta por la naturaleza de los servicios que estamos utilizando, vale, bien, pero fijaros lo curioso cuando después nos vamos, por ejemplo, a la clasificación de gastos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que al final, en muchos casos, el gasto está identificado o puede estar identificado con la descripción contable de la cuenta, ¿vale? En muchos casos es así, pero podría no ser así. Si yo tuviera alquiler de locales, imaginaros que en la 621, ¿vale? En vez de tener, vamos aquí, ¿vale? En este caso, como veis, la 621 es enorme, tiene un montón de subcuentas, ¿vale? Y, fijaros, se mezcla o hay una mezcla de rentings, o sea, hay alquileres de, digamos, de mobiliario, de equipamiento, ¿vale? Tenemos renting de fotocopiadores, hay alquileres de salones, de espacios, hay alquileres de material, bueno, es decir, aquí hay una mezcla, es decir, ¿a qué se optó? En este caso, hay una opción de dividir, de desglosar esta cuenta, en este caso, por cada uno de los alquileres que, digamos, yo tengo. ¿Qué pasa? Que al final llega un punto de, claro, tengo que tener una que pone otros alquileres porque, claro, no lleva un momento que, si no, en verdad, si no voy a seguir añadiendo cuentas aquí. También es posible o podría, claro, dependiendo de la información que necesite, yo podría poner aquí, tener cuatro cuentas y tener alquileres locales, renting equipamientos y otros alquileres, ¿vale? Con un plan contable con tres cuentas hubiese o podría simplificar, digamos, todo esto. ¿Esto a qué me llevaría aquí? A que cuando yo hago la descripción del gasto, yo podría poner renting de la fotocopiadora X. ¿Cuál es la cuenta contable? La cuenta contable sería la de renting equipamientos. Y en el renting equipamientos tendría el renting de la fotocopiadora de Plasencia y el renting de la fotocopiadora de Palencia y el renting de la fotocopiadora de otro sitio. Y todos esos rentings irían a una única cuenta contable. ¿Vale? Bien. Esto es un poco la forma de cómo estructuramos esto. ¿Y qué tiene que ver esto con la analítica? Bueno, pues, si os fijáis, por el mero hecho de que yo esté clasificando mis gastos, por ejemplo, mis alquileres en rentings y en alquiler de locales y en alquiler de equipamientos, yo aquí no estoy utilizando ningún criterio de imputación analítica, ni estoy utilizando centros de coste, porque yo no estoy diciendo si ese equipamiento, si ese renting es del centro X o es del centro Y. Eso lo tendré que decir en mi árbol analítico, en mi imputación analítica de ese gasto. ¿Vale? Supongo que todos trabajáis con programa contable. Supongo que casi todos en vuestro programa contable tienen una opción de distribución analítica o de centros de coste, que algunos utilizaréis y otros no. Y, bueno, pues, los que no lo utilizáis, cuando necesitáis información, lo que hacéis es agregar cuentas y los que sí lo utilizáis, lo que tenéis es, lo que hacéis es llevaros a las cuentas la naturaleza del gasto que estoy ejecutando y al centro de coste el sitio a donde lo llevo. ¿Vale? Entonces, esto es un poquillo, bueno, pues, un poco el resumen de lo que tenemos aquí. En los ingresos, como veis, nos pasa lo mismo. ¿Vale? Nos pasa lo mismo. Tenemos, en las 7.21, que son cuotas de usuarios, puedo irme a la naturaleza de las cuotas, pues, por ejemplo, servicios de transporte o cuotas de escuelas o programas de vacaciones. Entonces, ¿vale? Puedo llevármelo a la naturaleza de la cuota o, en muchos casos, ¿qué se hace? Pues, lo que os decía, llevar el centro de coste aquí. Y, entonces, alguno pone cuotas del centro ocupacional o cuotas del centro de día. O alguien no pone nada y simplemente pone cuotas de servicios a usuarios y ya está. ¿Vale? Entonces, ¿qué os quiero trasladar con esto? Bueno, pues, que a la hora de presupuestar, cómo tengáis estructurada vuestra contabilidad es clave. ¿Vale? Porque es la, digamos, el criterio que nos va a dar de cómo tenemos que entrarle a los diferentes elementos de presupuestación. ¿Vale? Y, es otro elemento importante en el sentido de que también nos dice, nos dice la información que vamos a obtener. ¿Vale? La estructura contable nos va a dar cómo vamos a obtener esa información. Si yo quiero tener información de mi centro ocupacional, tengo que imputar mis costes al centro ocupacional. ¿Vale? Y tendré que tener un volcado de información desde mi aplicativo contable que me dé, digamos, esa información toda del centro ocupacional. Tanto ingresos como gastos. ¿Vale? Entonces, esto es clave. Creo que, en general, el ejercicio lo hemos entendido. Bueno, el resultado es derivado de tal y como tenemos también nuestra contabilidad. Entonces, como os decía, no es ni malo ni bueno. Es simplemente un ejercicio de entender cómo estamos haciendo las cosas. Y, bueno, y a partir de aquí, a lo mejor el paso previo o lo que os tenéis que plantear a nivel interno a la hora de decidir cómo voy a hacer la gestión presupuestaria es darle una vuelta primero a cómo tengo estructurada mi contabilidad. ¿Vale? Porque eso nos va a incidir fundamentalmente en cómo volvamos a hacer. Dudas hasta aquí. Cosas que os hayan salido. Cosas que no he abordado. O cosas que no... Después os voy a hablar ahora un poquito de los criterios de imputación. Cinco minutitos. Nada más. ¿Entendéis la importancia del plan contable? De cómo tengo estructurado el plan contable a la hora de poder presupuestar, ¿no? Entonces, dadle una pensada. Yo, particularmente, y esto es de formación profesional, después de muchos años haciendo presupuestos, ¿vale? Yo, particularmente, al plan contable me suelo llevar los gastos y los ingresos por naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Que yo en un plan contable, en las cuotas de ingreso, tengo cuotas de ingreso, pues, de asistencia, de comedor, de lo que sea, ¿vale? Pero no tengo cuotas de asistencia del centro X, ¿vale? No me llevo, digamos, la analítica a la cuenta. Porque os puede pasar que en un momento estéis duplicando, ¿vale? Que lo que vais a hacer es incorporar un ingreso, imaginaros, que haya una cuenta que se llame cuota usuarios del centro ocupacional. Yo lo que hago es llevarme, meto el ingreso en esa cuenta contable, en la 705, por ejemplo, lo meto ahí como cuota del centro ocupacional. Y al final, ¿qué hago? Lo voy a llevar al centro de coste que se llama centro ocupacional. Es decir, estoy haciendo lo mismo. ¿Vale? Estoy duplicando, estoy metiendo la misma información en los dos sitios. ¿Qué me permite lo otro? Me permite tener información distinta. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, separo en cuotas servicio asistencial, cuotas comedor, cuotas transporte, al final lo que puedo tener es, puedo tener la doble entrada de información. Puedo saber por la cuenta contable cuánto tengo de ingresos de cuotas de transporte y al mismo tiempo, por la analítica, puedo saber de esas cuotas de transporte cuáles son del centro ocupacional y cuáles son del centro... No sé si me explico. Tenéis mayor información. De la otra forma, solo tenéis una única información, que es las cuotas de transporte del centro X. ¿Vale? Pero no tenéis... Perdón, las cuotas de usuarios del centro X, pero no tenéis separado por transporte o por tipo de gasto. ¿Vale? Entonces, aprovechad la contabilidad financiera para incorporar la naturaleza de los gastos, el tipo de gasto que yo estoy metiendo, y utilizad la analítica para separar esos gastos por los diferentes centros de coste. ¿Vale? Ese es el consejo después de algunos años haciendo presupuestación. ¿Vale? Criterios de imputación. Bueno, os comentaba al principio, haciendo dos palabras, que todo gasto, cuando tenéis una contabilidad analítica, todo gasto o ingreso, evidentemente es imputable a un centro de coste. ¿Vale? Puede haber una imputación directa, ¿vale? Porque ese gasto solo es de ese centro de coste, entonces ahí no tenemos ninguna dificultad, es muy fácil. ¿Vale? O puede haber una imputación indirecta. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ese gasto es compartido. Y como es gasto compartido, tengo que decidir cómo lo reparto. ¿Vale? O puedo decidir no repartirlo y entonces hago un centro de coste donde meto todos los gastos comunes. Y después decido al final cómo lo reparto. ¿Vale? Eso es lo que se suele hacer habitualmente. O incluso en algún caso, esos gastos de estructura, alguna entidad decide no repartirlos. Los tiene como un centro de coste específico y no los reparten en los diferentes centros de coste de la entidad. Bien. Entonces, a partir de aquí, vamos a ir a los criterios de imputación, que sí me interesa. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, en criterios de imputación, bueno, por ejemplo, aquí, este es un desglose de criterios de imputación muy amplio. ¿Vale? Bastante amplio. Podría ser más, pero al final, si os fijáis, pues, bueno, pues, en este caso, pues, hay un criterio que se llama personal del área social. Bueno, y fijaros que el criterio se imputa en función de personal contratado en ese espacio repartido por proyectos y programas. Bueno, pues, el algoritmo de imputación, contrato jornada laboral de trabajador en ese espacio. Vale, pues, ahí, este es el criterio que se está utilizando para repartir el gasto del personal del área social. ¿Vale? Consumos de reprografía, por ejemplo. Esto entiendo que son las fotocopias. Bueno, pues, en este caso, es directo porque el algoritmo, o sea, la propia empresa que nos hace la, que nos tiene las máquinas, pues, nos permite incorporar un código cada vez que vamos a fotocopiar. Vale, pues, al final, al final de mes, lo único que tengo que hacer es coger, sacar lo que tengo de cada código y le imputo. ¿Vale? Casi podemos decir que es una imputación directa. Vamos a ir a otros criterios un poco más sencillos para que veáis. Bien. A ver, aquí, como veis, hay cuatro criterios de imputación. Uno que es el número de usuarios, ¿vale? Y ahí tenemos la ratio de usuarios. Bien. Esto es bastante habitual en las entidades como las vuestras de prestación de servicios. Es decir, que al final yo impute gastos, o puede que ingresos, en función del número de usuarios que tiene cada centro. ¿Vale? Criterio bastante habitual. Otro criterio habitual es este que tenéis aquí, el del personal por centros. ¿Vale? Bien. ¿Esto para qué se utiliza muchísimo? Para, básicamente, aquellos gastos que tenemos que son imputados por número de personas. ¿Vale? Vehículos. Pues, tres cuartos de lo mismo. ¿Vale? Puedo utilizar un criterio que sea el número de vehículos, el número de vehículos, si esos vehículos se utilizan de forma común para todos los usuarios. Pero, ojo, cuidado. También podría ser un criterio de imputación directa, en el sentido de que si tengo un vehículo que está, que se usa solo en un único centro, pues puedo asignar directamente todo el gasto de ese vehículo a ese centro. ¿Vale? Bien. Y aquí hay otro que es el porcentaje de financiación. Bien. Al hilo de este os puedo dar otro. Hay otro criterio que es que, por ejemplo, hay quien imputa subvenciones generales en función de los ingresos de cada centro. ¿Vale? Ese es otro criterio de imputación que tiene su aquel. ¿Vale? Como veis, los criterios de imputación son importantes y, sobre todo, es muy importante sostenerlos en el tiempo. ¿Vale? No puedo estar cambiando de criterios de imputación todos los años porque entonces los resultados que me van a dar no son comparables. ¿Vale? Entonces, si merece la pena hacer una reflexión y ya os digo que los criterios de imputación no son palabra del señor. Si tenéis diez personas en la entidad y le preguntáis qué criterio de imputación utilizarían para determinado gasto, probablemente ocho os darían criterios distintos y algunos inventaría dos criterios nuevos. ¿Vale? Las criterios de imputación no son ley. ¿Vale? Cada entidad tiene los suyos y tiene que definirlos en función de las características y la realidad de la entidad. ¿Vale? Entonces, como veis, esto está un poquito más elaborado. Utiliza cuatro criterios de imputación. ¿Vale? Y esos criterios de imputación son los que utilizábamos, bueno, en este caso, pues, en los gastos. Bueno, pues, fijaros, pues, en sueldos y salarios. ¿Vale? Fijaros que aquí sueldos y salarios, aquí, como os decía, las cuentas son simples, 640, 642. No hay ninguna distribución de la cuenta de sueldos y salarios. Y esta cuenta de sueldos y salarios se utiliza un criterio de imputación en función del número de trabajadores. ¿Vale? Es este de aquí. Bien, pues, este es el criterio de imputación que utiliza esta entidad para distribuir su gasto de sueldos y salarios. ¿Vale? Esto, como veis, es un ejemplo de una entidad que utiliza un plan general contable, entre comillas, sencillo, no muy desglosado. ¿Vale? Y entiendo que utiliza la analítica para repartir, digamos, el sueldo y salario, su gasto de personal, entre los diferentes centros de coste. Bien, pues, aquí no se ha utilizado por poner aquí sueldos y salarios del centro X, sueldos y salarios del centro Y, sueldos y salarios del centro Z, que también se podría haber hecho. Pero no, se ha utilizado una única cuenta y se reparte en función, o sea, se asigna, se anota contablemente a una única cuenta contable, pero se reparte en función de los diferentes centros de coste, en función del número de trabajadores. ¿Vale? Dudas hasta aquí. Cuestiones que salgan... Perdona, perdona. Sí, mira, yo, porque, por ejemplo, entre el número de trabajadores, es que eso no sería así, ¿no? Porque imagínate que un trabajador gana. 1.500 y otro gana 3.000. Si tú lo repartes solo por el número de trabajadores, no sería un criterio muy fiable, ¿no? Pues entiendo que no. Entiendo que no. Yo entiendo que, bueno, a lo mejor alguien identificó ese criterio de los que estáis aquí y dice, no, este era mi ejemplo, ¿no? Entonces, también que lo comparta, ¿no? A ver, el número de trabajadores al final entiendo... O sea, el tema de salarios, salarios es el típico gasto que tiene una imputación mixta. Es decir, que tienes centros, probablemente tengas un gasto de personal que va imputado directamente a actividad, ¿vale? Y probablemente tengas gasto de personal, que puede ser personal de estructura o personal compartido entre diferentes centros, ¿vale? Que al final tienes que utilizar un criterio de distribución, ¿vale? Ese criterio de distribución, ¿cuál puede ser? Bueno, pues parece que entre los diferentes centros puede ser la jornada. Podría ser un criterio de imputación bastante lógico, ¿vale? Es decir, si yo tengo un trabajador que lo comparto entre dos centros, lo lógico es que reparta el coste en función de la jornada, ¿vale? De lo que... de dónde está en cada... de cuánto está en cada centro, ¿vale? Y puedo tener trabajadores que realmente, pues vosotros, los que estáis en administración, al final vosotros sois un gasto compartido entre las diferentes actividades, porque al final trabajáis para todas las actividades, ¿vale? Sois gasto de estructura, por decirlo así, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con vuestro gasto de personal? ¿Cómo se reparte eso? Bueno, pues yo he visto... O sea, yo os puedo decir lo que yo haría, pero yo he visto diferentes criterios. Hay quien coge y dice, bueno, pues el gasto de estructura lo reparto entre el volumen de ingresos de cada centro, ¿vale? Y entonces que cada centro, en función del ingreso que tiene, se lleve el gasto de estructura. Perdona, Ángel. Antes has dicho que ese criterio de imputación tiene su intrínculi. ¿Podrías, por favor, explicarme qué... He entendido que de aspecto negativo, que no es muy... ¿Cuál me decías? El de, por ejemplo, cuando has dicho las subvenciones generales se imputan en función de los ingresos de cada centro de coste. Y has dicho, aunque eso tiene su cosita, como yo lo he entendido como que algo no muy ortodoso, no sé. ¿Podrías explicar, por favor, eso no estaría bien? No, no es que estuviera bien. Yo os digo, os traslado el pero que puede tener, ¿vale? Y es que, vale, que no necesariamente los ingresos que... O sea, a ver, no necesariamente aquellos centros de coste que tienen más ingreso necesariamente se tienen que llevar más parte de los ingresos generales. No sé si me explico, ¿vale? Es decir, puede haber otros criterios que te hagan que ese ingreso lo puedas repartir en los diferentes centros de otra forma. ¿Vale? Y cuando te hablo de criterios, no te hablo de criterios solo técnicos. También te hablo de criterios políticos. Me explico. Yo puedo tener un centro de coste o puedo tener una actividad que estoy implantando este año, poniendo a funcionar este año, ¿no? Y entonces tengo serias dificultades o no tengo nada claro los ingresos que voy a tener. Bueno, puedo políticamente decidir que una determinada subvención se impute, pues, en un porcentaje más alto o incluso en su totalidad a un centro de coste que no genera, por ejemplo, ingresos o que genera muy pocos ingresos. Eso es una decisión política y no es una decisión técnica, ¿vale? Es decir, fijaros que cuando estamos haciendo estas cosas nos vamos a lo técnico siempre. Estamos cogiendo y diciendo, vamos a ver, técnicamente, ¿cómo podemos repartir esto, no? Ah, vale, pues, el criterio de ingresos, vale, pues, el criterio de ingresos. Pero es que a lo mejor la actividad que tiene más ingresos no es la que más usuarios moviliza, por ejemplo. No sé si me explico. Y a lo mejor puedo utilizar un criterio distinto que sea el ingreso de ingresos y que sea el número de usuarios de cada actividad. Porque si me están dando una subvención para actividades, por ejemplo, y tengo más actividad en un centro de coste que en otro, pero a lo mejor ese centro de coste no es el que más ingresa. Vale, ese criterio tiene otro problemilla y es que penalizas siempre a los, evidentemente, y es obvio, penalizas siempre a aquellos centros de coste que tienen menos ingresos. Vale, porque es el criterio de la redistribución al revés. Es decir, si yo gano más, técnicamente me va a tocar más. Por eso digo que tiene sus aquellos, sus peros, ¿no? Y, bueno, pues, a lo mejor en un momento determinado, pues, igual hay que darle una pensada, ¿no? Perdona, Ángel, pero no sería la imputación de esos ingresos generales, yo lo decía desde el punto de vista de los gastos de cada centro. El que pondera más gastos es el que lleva más ponderación de ese ingreso general. No de ingreso de ingresos, sino desde el punto de vista de quien gasta más es al centro que se le imputa mayor porcentaje de esos ingresos generales. ¿Y gasta bien o gasta mal? Perdona, no te entiendo eso. Claro, no, digo, y ese gasto, el que me dices tú que gasta más, hay que darle más ingreso, ¿gasta bien o gasta mal? Ah, no, no lo sé. Bien, bien, hombre. No, yo te, a ver, yo tengo que hacer de abogado del diablo, ¿no? Sí, ya, claro, claro. Claro, yo te digo, sí, como técnicamente es un criterio, es decir, no sale, ¿no? Quiero decir, dices tú lo ves y dices tú, bueno, sí, vale, tiene lógica. Claro, pero entonces, ¿gasta bien o gasta mal? Porque bajo esa norma, yo sé que si gasto más me va a tocar más ingresos. Claro, no se está analizando realmente la gestión de coste, ¿no? De óptimo. Entiendo lo que quieres decir. Claro, entonces yo donde voy es, uno de los elementos clave cuando haces una contabilidad analítica, uno de ellos, no el más, pero es el control de costes. Sí. Eso es uno de ellos. Entonces, claro, cuando haces imputaciones y cuando asignas, tienes que tener cuidado con esto, porque si al final, claro, no tienes en cuenta esta situación, pues a lo mejor tu asignación no está teniendo en cuenta el control de costes, ¿vale? O sea, entonces, no digo que no tenga que llevar más, ¿vale? Eso no estoy diciendo que no, pero digo que no tiene que ser por sistema. Tendremos que ver si, o sea, a mí me gustan más a la hora de imputar parámetros más racionales desde el punto de vista objetivo, ¿no? Es decir, pues, tú tienes más usuarios. Bueno, pues si tienes más movimiento, tienes más usuarios, pues a lo mejor parece más lógico que te podamos imputar más ingreso, ¿no? Porque probablemente tengas más dificultades para, o sea, tengas más gasto y, por tanto, tengas más dificultades. Pero, bueno, por otro lado, también tengo que ver si realmente estás gastando bien, ¿no? O sea, entonces, si os fijáis esto, lo vais a solucionar cuando hagáis el presupuesto, ¿vale? Porque cuando hagáis el presupuesto vais a tener que asignar el gasto a ese centro de coste. Entonces, veremos, ahí tendréis que analizar si el gasto que estáis asignando es el correcto o no, ¿vale? Entonces, bueno, es una forma de asignarlos. Hay mucha gente que al final ha decidido, no, no, yo no asigno, paso de todo, hago un proyecto que se llama general, ¿vale? Y ahí todo lo que no puedo, lo que no está claro que puedo repartir, lo meto ahí. Después al final ya veré qué hago con el saco este, ¿no? ¿Vale? Y alguno no hace nada. Simplemente no lo imputa. Cuando llega al final lo suma con los centros de coste y le da el resultado global de la entidad, pero no reparte nada. O sea, evidentemente, cuando tienes criterios de imputación y cuando repartes, puedes generar conflicto. Eso es cierto. ¿Vale? Por eso, también, os comentaré después y os voy a comentar rápido, cuando tengáis analítica y cuando tengáis criterios de reparto, tenéis que explicarnos. A la gente, ¿vale? Esto no puede ser un tema que hagan los de administración así en su, en el lugar oscuro aquel, allí al fondo del pasillo, ¿no? Donde se cuecen los dineros y aquí los que estamos fuera no sabemos nada. No, no, no. Es decir, a ver, tenéis que, cuando a alguien le estáis dando un criterio de imputación, tenéis que decírselo. ¿Por qué? Porque a lo mejor puede hacer algo. ¿Vale? Igual tiene capacidad de modificar cosas para cambiar cosas, ¿no? Entonces, y aparte, así sabe también cómo se le están asignando los gastos, ¿no? Entonces, cuidad con estas cosas. Interesante que socialicéis la gestión. ¿Vale? ¿Más cositas? Pepe, tienes ahí la mano hace media hora, pero dale, venga. Hola. Hola a todos, a todas. Una de las condiciones que quizás a nosotros nos influye más a la hora de hacer el reparto y aplicar unos criterios u otros, muchas veces es la propia financiación. De dónde vienen los, qué naturaleza tienen las subvenciones, qué es lo que te permite justificar, qué no, y eso, bueno, pues al final nos deteriora un poco el criterio sano, por decirlo de alguna manera, de lo que sería un reparto más equitativo. Sobre todo nos pasa con los gastos generales o incluso gastos directos de determinados programas, que muchas veces determinadas subvenciones son lo que permiten justificar personal y entonces, bueno, intentas buscar qué subvenciones a lo mejor pueden asumir los costes generales. Y, bueno, lo ideal es que todas subvenciones, todos los proyectos pudieran asumir su parte de personal directo, sus gastos directos de la actividad y los gastos generales a repartir. Pero en nuestro caso eso, por ejemplo, no pasa y muchas veces se condiciona qué criterios vas a utilizar para poder financiar esos gastos generales. Que quizás no es partiendo del gasto de su naturaleza, sino partiendo de la naturaleza de la financiación que tienes. Esa es una de las dificultades muchas veces que tenemos y quizás tenemos que ir adaptando los criterios. No los quisiéramos tener, sino los que, para poder financiar todo el gasto que tenemos. Sí, lo que pasa es que, a ver, fijaros a lo que dice Pepe, fijaros que la analítica o cómo estructuréis vuestros ingresos va a depender un poquito también de la naturaleza de la actividad. Evidentemente, Pepe en una federación, su realidad económica no tiene nada que ver con un centro, ¿vale? Que son cosas distintas, ¿no? La forma de financiación que tiene una federación tampoco tiene nada que ver con la forma de financiación que tiene un centro, ¿vale? Entonces, evidentemente la financiación es un condicionante, ¿vale? Nos tenemos que adaptar porque al final tenemos que justificar y evidentemente tenemos que tener una información para poder justificar eso. Por eso, bueno, tendremos que incorporar la financiación como un elemento más dentro de nuestro sistema presupuestario y tendremos que valorar en un momento dado, porque a lo mejor, bueno, pues a lo mejor desde mi, o sea, y estoy hablando por hablar, ¿eh? Pero a lo mejor desde mi perspectiva de federación, dado que mi coste de estructura siempre lo estoy financiando de otra forma, pues a lo mejor ese coste de estructura lo tengo que, no tengo que llevarlo a los departamentos, no tengo que llevarlo a otro sitio, simplemente ese coste de estructura lo financio desde otro sitio y ya sé que lo voy a financiar desde otro sitio, ¿no? Lo que sí, en cualquier caso, fijaros que el objetivo fundamental de la contabilidad analítica, y me paro tanto en esto porque está muy enlazado con la gestión presupuestaria, ¿vale? El objetivo final de la contabilidad analítica es que tengamos información de cada actividad, información económica, ¿vale? Porque esa información económica también es un criterio a la toma de decisiones. Muchas veces tenemos que negociar con administraciones, tenemos que negociar, estamos hablando de costes plazas, estamos hablando de muchas cosas, ¿sabemos cuál es nuestro coste plaza? Lo tenemos claro, ¿vale? Sabemos que si es igual nuestro coste plaza en el centro de día que en la residencia, pues igual no, ¿no? Entonces, esta información no debemos de perderla, nunca debemos de, o sea, tenemos que buscar la forma de cumplir, evidentemente, pero también tenemos que buscar la forma de que a través de nuestro sistema de gestión podamos tener esta información, porque al final tenemos que financiarnos, pero al final lo que tenemos es que mantener la actividad y mejorar para hacerlo mejor, para hacerlo más eficiente. Entonces, esta información la necesitamos, ¿vale? Entonces, bueno, un poco al hilo de lo que decía Pepe, pero bueno, sí, es cierto, es cierto. A veces, eso muchas veces lo que puede pasar es que te complica la analítica, ¿vale? Te complica y a lo mejor algo que a lo mejor puedes hacer un árbol de doble entrada o un árbol de dos ramas, pues te lleva a que tienes que hacer tres ramas, o sea, tienes que bajar a un tercer nivel para incorporar la financiación en cada centro de coste, ¿no? Entonces, bueno, pues te complica más, te complica más y te hace trabajar más, pero bueno, en cualquier caso siempre tendremos que pelear por no perder esa perspectiva de saber cuánto nos cuestan las cosas, que es importante. ¿Más dudas de lo que tengáis por ahí, de lo que os ha salido? ¿No hay más dudas? Bueno, los ejercicios, bueno, ha salido así, pero bueno, como es el primero, vamos poco a poco, ¿vale? No hay problema. Me interesaba sobre todo este ejercicio, no es el ejercicio en sí, digamos, del itinerario, es un ejercicio previo para que nos ubiquemos. Creo que ahora ya todos sabemos de lo que estamos hablando, sabemos que estamos hablando de costes directos e indirectos, estamos hablando de fijos variables, sabemos que todo esto nos va a salir a partir de ahora, en lo que vamos a hacer, ¿vale? Entonces, lo que quería con este ejercicio es que hiciésemos una mirada introspectiva a nuestra contabilidad, a nuestra gestión y viéramos cómo estamos haciendo y cómo estamos tratando todo ese tipo de gastos y de ingresos, ¿vale? Bien, bueno, pues vamos, os voy a contar dos cositas de contabilidad analítica. Uy, las 10, madre mía, casi. Voy a ir muy rápido, os voy a compartir dos cosas de contabilidad analítica y a partir de ahí nos metemos con la parte de presupuestaria para avanzar, ¿vale? Estos son dos transparencias, ¿vale? Entonces, os lo voy a contar rápidamente para que lo tengáis en cuenta, sobre todo aquellos que queráis o queráis meteros a hacer una contabilidad analítica y no la tengáis, ¿vale? Aunque muchos de ellos, muchos de vosotros seguro que ya la tenéis metida en el plan general contable, en las cuentas del plan general contable, ¿vale? Bien, por definición, ¿qué es una contabilidad analítica? Bueno, pues la rama de la contabilidad que se centra en análisis y control de costes y el rendimiento de una organización, eso es fundamentalmente para lo que se utiliza una contabilidad analítica, para saber quién, o sea, quién está consumiendo los recursos y cuál es el resultado que tenemos de esa asignación de recursos que estamos haciendo, ¿vale? Bien, objetivos, los tenéis ahí y simplemente os los traslado para que los tengáis ahí en mente, ¿no? Primero, proporcionar información relevante y precisa para la toma de decisiones, este es el elemento fundamental de una contabilidad analítica. Si vuestra contabilidad analítica no os vale para tomar decisiones, a la basura, no vale para nada, pensad en otra. Si estáis ahí pasando el tiempo en distribuir gastos, ingresos, no sé, no sé, no sé cuánto, y al final eso no os vale para nada, pensad en otra cosa, no vale. Segundo, objetivo, controlar costes, es otro elemento fundamental, saber lo que os decía, cómo estamos asignando y si eso se está haciendo bien. Tercero, evaluar actividades y proyectos, ¿vale? Al final yo tengo que saber o voy a implantar una actividad, tengo que saber el resultado de esa actividad, cómo me ha ido, si ha ido según lo que yo preveía o no, bueno, pues esto es para lo que nos vale. Nos vale para apoyar planificación, porque en función de los datos que nos da la analítica, tomamos decisiones para lo que vamos a hacer de cara al año siguiente, ¿vale? Evidentemente nos vale para mejorar la eficiencia operativa, y os pongo ahí también lo que decía, lo que un poco trasladaba Pepe, ¿no? Nos vale también para justificar subvenciones, pues sí, hay quien, todo lo anterior no le preocupa mucho y lo que hace es utilizar la analítica como centro de coste para justificar subvenciones, ¿vale? Entonces, bueno, pues también vale para eso, ¿no? Entonces, es interesante que en un momento determinado, pues, bueno, podamos pensar que si en estos momentos nos estamos liando demasiado a la hora de justificar las subvenciones, bueno, pues a lo mejor la analítica nos puede simplificar esta situación también, ¿vale? Bien. Y simplemente quería... A parte de la necesidad y la obligación que nos están exigiendo muchas veces las distintas convocatorias de presentar la contabilidad separada. La contabilidad separada, sí. A veces no es un querer o decidir propiamente, sino que es lo que establece la propia convocatoria. Sí, y cuando nos piden contabilidad separada, lo sabéis seguro, por auditorías, tenemos dos formas de llevarla. Podemos llevarla en separar, digamos, ese proyecto en la cuenta contable y llevarlo por cuenta contable o también podemos... Tenemos la opción de generar un centro de coste para ese proyecto y entonces poder tener separado, digamos, la contabilidad, no en la contabilidad financiera, sino en los centros de coste, ¿vale? Entonces, esas son las dos alternativas que cada vez es más habitual porque cada vez, es cierto, cada vez nos va a pedir cada vez más contabilidades separadas en los diferentes subvenciones o proyectos que podemos conseguir, ¿vale? Entonces, aquí, en esta parte de contabilidad separada, la analítica también juega un papel muy importante, ¿vale? Y después, ¿qué tengo que hacer? Me diréis, bueno, vale, pero yo no hice una contabilidad analítica, no la tengo, quiero montar ahora mi contabilidad analítica. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues tenéis que hacer eso que pone ahí, que son ocho pasos, que es muy sencillo, pero básicamente tengo que definir objetivos, es decir, ¿para qué quiero montar una contabilidad analítica? Esto es fundamental. No se trata de montar estructuras, se trata de saber qué es lo que quiero obtener de la estructura, ¿vale? Entonces, primero, preguntaros objetivos, ¿vale? Segundo, hay que identificar los elementos clave, pues los gastos, los proyectos, las actividades, los departamentos, es decir, tengo que establecer, tengo que saber, digamos, cuál es mi estructura o definir ese árbol, esos gastos, esos proyectos, qué actividades tengo y cómo quiero ubicarlos o cómo quiero separarlos, ¿vale? Bien, después, tercero, establecer niveles jerárquicos, ¿no? Establecer elementos en base a los diferentes niveles de agrupación, pues fijaros que tengo que combinar, en esa obtención de información tengo que combinar mi árbol analítico con mi plan contable, ¿vale? Es decir, ¿qué llevo al plan contable en desglose y qué llevo en desglose al árbol analítico? Esa combinación es la pócima perfecta para que me dé la información correcta, ¿vale? Después, el siguiente paso, una vez tengo definido ese árbol y ya tengo claro cómo voy a hacerlo, lo que tengo es que codificar, ¿vale? Tengo que codificar los diferentes elementos en mi contabilidad para, cuando tenga que incorporar, meter, digamos, que tenga, tener codificado correctamente para ubicar las cosas en su sitio. Quinto punto, lo que estuvimos hablando hasta ahora, establecer reglas y criterios de asignación, pues lo que os acabo de contar, no os voy a contar mucho más, tengo que tener en aquellos gastos que son comunes y se reparten, tengo que definir cómo los voy a repartir, ¿vale? Bien, siguiente paso, tengo que configurar mi sistema contable para que pueda hacer un, para que pueda recoger y hacer un seguimiento de la información analítica. Siguiente paso, y esto normalmente se obvia, capacitar a mi personal, ¿vale? Dependiendo del nivel donde baje yo mi estructura analítica, pues en función de ese nivel tendré que ver con quién tengo que hablar, ¿vale? Si tengo diferentes centros de costes y tengo responsables del centro de coste, tendré que hablar con ellos para explicarle cómo es la estructura analítica de la entidad y cuáles son los criterios de asignación y qué información pueden necesitar en un momento determinado, ¿vale? Y por último, lo de siempre, una vez montamos el sistema, V0, a partir de ahí evaluemos cómo está funcionando, revisemos si lo que quería obtener es lo que estoy obteniendo, ¿vale? Y si no, tengo que cambiarlo. Reviso mis criterios de asignación. Si este criterio de asignación me genera dificultades, pues lo puedo proponer cambiar, ¿vale? Es decir, tengo que revisar mi estructura y mi sistema para mejorarla e irla adaptando, ¿vale? Esto es un poco lo que tengo que hacer y lo que quería trasladaros en esta parte, digamos, de analítica, ¿vale? ¿Alguna duda aquí? Y nos olvidamos ya de la analítica, sabiendo que es muy importante a la hora de hacer gestión presupuestaria. Venga, dos minutos para... Alguien estaba pensando en montar su contabilidad analítica. No, estamos bien así, no quiero más líos. Bueno, os dejé pensando. Bueno, pues nada. La vez siguiente, pues, podéis trasladar los pensamientos, ¿vale? Vamos con lo que nos toca hoy, ¿vale? Os decía que a partir de aquí nos vamos a, básicamente, a presupuestar, ¿vale? Lo que estamos haciendo... Vamos a ver, el ejercicio que vamos a hacer es un presupuesto con centros de coste. Es decir, vamos a hacer lo más complicado que podemos hacer en gestión presupuestaria, que es un presupuesto por centros de coste. Los que no tengáis centros de coste, aparte de que vais a aprender mucho, lo tenéis más sencillo si no queréis hacerlo. ¿Por qué no tener centros de coste es tener un único centro de coste? Es decir, la entidad, ¿vale? Por tanto, es mucho más fácil pasar de hacer un ejercicio como el que estamos haciendo hoy o como el que vamos a empezar a hacer con diferentes centros de coste a un ejercicio de presupuestación con un único centro de coste. No va a cambiar la forma en la que tenemos que presupuestar los ingresos, los gastos y todo lo demás. No va a cambiar. Ahora, sí que es cierto que lo que no nos van a entrar son los criterios de imputación porque no tendremos que imputar nada. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí tendremos un presupuesto global donde no va a haber reparto o si hay diferentes centros de coste tendremos un presupuesto repartido por centros. ¿Vale? Y después ya veremos cómo repartimos. Bien. ¿Cómo tenemos que empezar a presupuestar nuestros ingresos? Pues básicamente, si no lo tengo muy claro, pues lo que tengo es que irme a mi plan general contable. ¿Vale? Entonces, mi plan general contable en mi grupo 7 me dice dónde tengo registrados todos mis ingresos. ¿Vale? Bien. Dependiendo de lo que veíamos en el ejercicio anterior, en función de cómo tengo desglosado a nivel subcuentas mi plan contable, pues me puede pasar que inmediatamente, viendo mis cuentas, mis subcuentas, ya tenga muy claro qué es lo que tengo que presupuestar o puede que no. O puede que mi nivel de desglose de subcuentas me dé una información muy general donde en cada cuenta contable tenga diferentes cosas que presupuestar. ¿Vale? Entonces, esto dependerá de cómo tengamos nuestro plan general contable. Pero en principio siempre tenemos que ir al plan general contable. ¿Vale? ¿Y qué tenemos que tener en cuenta? Pues tenemos que tener en cuenta primero dos cosas. La información previa, lo histórico. Es decir, tenemos que saber qué nos ha pasado. ¿Vale? De dónde han venido nuestros ingresos y tenemos que conocer. Entonces, tenemos que tener información. Y esa información es muy interesante. Incluso, a nivel informativo, yo el presupuesto lo trabajo con una Excel, incluso a nivel informativo, a veces es muy interesante tener los mayores de las cuentas contables en una Excel, en una solapa de la Excel. ¿Para qué? Para tener la información inmediata de qué es lo que me ha pasado en el año anterior. ¿Vale? Bien. Tengo que tener información previa. Tengo que decidir qué cosas presupuestamos y qué cosas no. ¿Vale? Es decir, porque habrá varias cuentas contables de las que tenéis ahí que no vais a presupuestar. Los ingresos extraordinarios, pues generalmente eso no se presupuesta. ¿Vale? Porque precisamente son extraordinarios. Entonces, tendréis que ver aquellas cuentas que por su contenido sí tienen algo que presupuestar o mejor decimos, mira, no voy a meterme a presupuestar esto. Esto ha pasado este año, no va a volver a pasar, ha sido un tema excepcional, pues no me voy a complicar la vida, no lo voy a presupuestar. ¿Vale? Siguiente paso, y esto es importantísimo, y esto es pareto. El 20% de las partidas de ingresos se llevan el 80%, perdón, ahí pone del gasto, es del ingreso. Esto quiere decir que no tengo que dedicarle el mismo esfuerzo ni la misma atención a presupuestar ese 20% de partidas que el 80% restante. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el impacto de mi presupuesto lo voy a tener fundamentalmente por ese 20% de partidas que se llevan el 80% del ingreso. ¿Vale? Entonces, presupuestemos de forma intensa y detallada aquellas partidas que van a generar la mayor parte de mis ingresos. y las otras pues las puedo presupuestar de forma más sumerada. ¿Vale? Bien. Después, en nuestro caso y en el caso de entidades de servicios sociales, importante fijarnos en ciertos ingresos en los que vamos a tener que prestar atención. Venta de productos en el caso de que tengáis actividad ocupacional, facturación de servicios, cuando hablo de facturación de servicios me refiero a cuando hay actividad económica pero también me refiero a toda la parte de servicios asistenciales. ¿Vale? Y cuando me refiero a esto me refiero a cuotas de usuarios, cuotas de administración. ¿Vale? Subvenciones muy importante. ¿Vale? Seguramente o sea, tenéis una parte de vuestros ingresos importante que viene por este camino por subvenciones. Las subvenciones tienen peculiaridades muy importantes a la hora de presupuestar. No todas las subvenciones son iguales. ¿Vale? Entonces cuidado con esto. ¿Vale? Y por último proyectos. ¿Vale? Proyectos concretos, proyectos específicos que vamos a implementar o desarrollar que hay que dedicarle una atención especial. ¿Vale? Esto es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de empezar a presupuestar nuestros ingresos. Es nuestro análisis previo. ¿Vale? Una vez tenemos claro ya qué es lo que tenemos que presupuestar. ¿Vale? El siguiente paso es definir los centros de responsabilidad o las unidades de presupuestación. ¿Vale? Es decir, es definir los centros de coste. ¿Vale? En qué centros o con qué separación de actividades voy a presupuestar. ¿Qué centros de coste voy a utilizar? Y esto evidentemente está muy relacionado con mi estructura analítica contable. ¿Vale? Básicamente voy a tener si yo estoy utilizando una contabilidad una gestión contable analítica por centros de coste en buena lógica mi presupuesto debe de estar hecho por esos centros de coste o en base a esa estructura analítica. Por tanto tendría que definir esos centros estas unidades de presupuestación. ¿Vale? Bien. ¿Qué pasa? Que tendría que definir esto y automáticamente el siguiente paso es el criterio de imputación de los ingresos comunes. Claro lo que hablábamos antes lo que hablábamos al principio de la sesión cuando genere cuando define mi ingreso tengo que ver si ese ingreso es directo a un centro de coste o no es directo a un centro de coste y si no es directo a un centro de coste pues tengo que decidir cómo lo reparto. ¿Vale? Y esa decisión pues no es baladí y esa decisión ese criterio de imputación tengo que anotármelo bien porque probablemente cuando ese criterio de imputación tiene que tener cierta lógica con el criterio con los criterios de imputación que tenga con los gastos también. ¿Vale? Entonces en ese momento tengo que definir criterios de imputación y viene otra cosa muy importante y es toda la parte de la agenda presupuestaria. ¿Vale? ¿Por qué os digo esto de la agenda presupuestaria? Porque el siguiente paso que tengo que decidir es ¿y voy a presupuestar yo solo o quién va a participar en este fregado? ¿A dónde llevo los niveles de responsabilidad? Es decir si yo imaginaros tengo una una entidad que tiene un centro de día un centro ocupacional y una residencia y tengo responsables en esos tres centros de coste voy a incorporar a esos responsables en la presupuestación de 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 sus actividades o no los voy a incorporar o esto aunque es un presupuesto por centro de coste se hace todo en esta oficina y en esta mesa ¿Vale? Es decir tengo que decidir cómo voy a digamos socializar mi presupuestación y a quién voy a incorporar ¿Por qué? Porque si lo hago yo solo si soy Juan Palomo y yo me lo guiso yo me lo como pues entonces mi agenda de presupuestación con que la tenga en mi cabeza es suficiente ¿Vale? De vez en cuando pues me la pondré allí en el outlook para saber que tenía que haber hecho esto y no lo hice ¿No? Pero no pasa nada en ese momento pues todo está en mi cabeza yo voy haciendo el presupuesto reparto entre los diferentes centros con los criterios de imputación punto pelota he acabado he cerrado ¿Vale? No tengo que hacer nada Ojo pero si voy a incorporar a más gente imaginaros que voy a incorporar al al de los pisos tutelados al responsable de los pisos tutelados y le digo mira necesito que la presupuestación del gasto en material de actividades de los pisos tutelados la hagas tú ¿Vale? Si voy a incorporar a más gente en la elaboración del presupuesto pues entonces evidentemente tengo que planificar y tengo que ver cuándo voy a hacer esto y cómo lo voy a hacer ¿Vale? Y diréis esto de incorporar a gente es un lío pues ¿para qué os voy a mentir? Pues claro que es un lío sí es un lío pero en la medida en que socialicemos el presupuesto e incorporemos a los responsables de la ejecución del presupuesto en el presupuesto vamos a conseguir una implicación en la ejecución presupuestaria ¿Vale? Si el responsable de residencia ha presupuestado el material de actividades ¿Vale? O la restauración o lo que haya lo que le haya tocado presupuestar después es mucho más fácil que esa persona se haga responsable de la ejecución de ese presupuesto evidentemente siempre que le demos información ¿Vale? Pero es más fácil poder trasladar o conseguir mayor implicación en la ejecución presupuestaria Entonces esto es un equilibrio Tenemos que ver qué nos compensa o tenemos que ver también las capacidades que tenemos dentro de la organización ¿Puedo iniciar ese proceso de incorporar a más gente o de incorporar a los centros de coste en la elaboración del presupuesto? No puedo ¿Me beneficia? No me beneficia Os lo dejo para pensar ¿Vale? Os lo dejo para que lo penséis Bien A partir de aquí y en función de cómo hayáis decidido presupuestar ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer la previsión la previsión de nuestros ingresos ¿Vale? Entonces esa previsión bueno pues es una actitud se dice proactiva es decir me voy a acercar yo voy a indagar cómo puedo hacer esa previsión ¿Vale? Tendré que hacerlo con criterios lógicos no poniendo el dedo al aire y diciendo ¡Ah! Había 50 ahora pongo 100 ¿Vale? Y en función de cómo lo hagáis puede ser un tema individual o puede ser un tema colectivo ¿Vale? Hagamos como lo hagamos vamos a tener que hacer tres cosas vamos a tener que primero buscar nuestros datos históricos ¿Vale? ¿Por qué? Porque hay ciertos gastos y vuelvo al ejercicio que hicisteis hay ciertos gastos que por su evolución histórica y por su tipo y su naturaleza pues la proyección o lo que hemos gastado en años anteriores es un elemento importante para proyectar lo que podemos gastar en el futuro ¿Vale? Entonces la información histórica es importante es importante para determinados tipos de gastos bien ahora puede pasar que haya ciertos elementos que evidentemente cambien de un año para otro o que aun siendo un gasto fijo pues yo vaya a hacer una corrección pues resulta que tenía un servicio de catering en el comedor pero es que el año que viene no lo voy a cambiar pues evidentemente no me vale el histórico tendré que presupuestar y tendré que presupuestar ad hoc mi nuevo servicio de catering ¿Vale? O resulta que me han dado o tengo una subvención X o preveo que tenga una subvención X que voy a conseguir este año pero el año anterior no o la subvención que tenía que ya me iban concediendo pues resulta que el año pasado me la han bajado a la mitad y este año la previsión es que uff que la mitad de la mitad bueno pues entonces tengo que corregir no puedo poner el mismo ingreso que el año pasado ¿Vale? entonces proyecto corrijo y después tengo que incorporar las situaciones nuevas ¿Vale? entonces tengo que ver qué actividades proyectos o qué cambios se derivan de implantación de la planificación ¿Vale? e incluso qué proyectos son plurianuales ¿Vale? porque es posible que me hayan dado una subvención el año pasado pero fuera una subvención para ejecutar un proyecto en tres años ¿Vale? pues esa subvención la he tenido que repartir en tres tendré que incorporar este año la parte que me toca ¿Vale? o bien lo que os decía cambios estructurales pues que voy a abrir un nuevo voy a abrir un nuevo piso o voy a abrir la residencia bueno pues si voy a abrir la residencia tengo una serie de gastos e ingresos que no tengo por tanto tengo que incorporarlos tengo que incorporar las cuotas de los nuevos chicos que se van a incorporar a la residencia o me han ampliado las plazas y por tanto en el mismo centro tengo una incorporación de nuevos usuarios ¿Vale? bueno o voy a abrir una nueva línea en el centro ocupacional y voy a vender este tipo de productos entonces pues voy a tener que presupuestar esa venta ¿Vale? Recordar proyección corrección incorporación eso es lo que tenemos que hacer cómo tenemos que funcionar y después en cualquier caso tenemos que establecer posibles contingencias en el sentido en el sentido de que muchas veces yo no puedo decidir cuál es la no tengo claro cuál es la subvención que me van a dar no tengo claro si el proyecto X lo voy a conseguir o no lo voy a conseguir ¿Vale? Entonces tengo que incorporar en el presupuesto posibles escenarios ¿Qué pasa si? ¿Vale? ¿Qué partidas de gasto tengo vinculadas a este proyecto que no sé si voy a conseguir? ¿Qué pasa si no lo consigo? ¿Voy a ejecutar o no voy a ejecutar la actividad? ¿No la ejecuto? Ajusto las partidas de gasto ¿La voy a ejecutar igual? Tengo un problema porque tengo el gasto pero no tengo el ingreso entonces tengo que ver cómo voy a solucionar ¿Vale? Pero bueno tengo que tener o sea el presupuesto prevé la posible incorporación de unas situaciones concretas ¿Vale? De de poder establecer contingencias o cosas que se caen o cosas que no se caen ¿Vale? Bien una vez que hagamos eso acumulamos todas nuestras partidas y lo que tenemos es nuestro presupuesto de ingresos ¿Vale? Y ahora quería traeros aquí unas los casos especiales ¿Vale? Que os los quiero traer ahí seguramente los conocéis pero simplemente para que lo tengamos encima de la mesa ¿Qué pasa con las cuotas de usuarios? ¿Qué pasa cuando las cuotas de usuarios nos las paga la administración pública a través de un concierto social o a través de un concierto de plazas? ¿Vale? Pues cuidado a la actualización de los contratos todos esos contratos suelen tener cláusulas de actualización ojo porque tendremos que incorporar esas actualizaciones ¿Vale? Ojo a las condiciones particulares de las contrataciones ¿Vale? Cuidado con las altas y las bajas yo puedo tener un número de plazas bien puedo tener un número de plazas que puedo subir o puedo bajar que puedo tener ocupadas o no tengo ocupadas que puedo prever ocupar pero que hay unos tiempos administrativos de gestión de un alto y una baja ¿Vale? Y después ojo con las situaciones particulares de determinados usuarios usuarios que pueden cambiar de centro o que simultanean centros ¿Vale? Entonces ojo con esas situaciones en lo que se refiere a las cuotas de usuarios de de la administración pública en particulares tengo que tener claro si voy a tener actualización de precios es decir ¿Qué pasa con las cuotas de usuarios? ¿Las voy a subir o no las voy a subir? O o voy a o voy a ponerlas del año pasado y voy a meter una posibilidad de subida que ya veré si la aplico o no la aplico para eso vale un presupuesto ¿Vale? Bien cuidado con los precios especiales usuarios que por circunstancias excepcionales no entran dentro de la dinámica general y tienen un precio especial ¿Vale? Igual que antes cuidado con la gestión de altas y bajas ¿Vale? También importante Subvenciones y donaciones Aquí sí que hay que tener muchísimo cuidado ¿Vale? Creo que es muy importante que a la hora de estructurar los ingresos separeis lo que son subvenciones genéricas de la entidad de las que están vinculadas a determinados proyectos ¿Vale? Es importante tenerlo en cuenta Segundo punto Mucha atención a aquellas subvenciones que están correlacionadas con gastos ¿Vale? Subvención de fomento de empleo juvenil en la comunidad de La Rioja ¿Vale? Me conceden la subvención para contratar a tres personas a esta jornada y en estas categorías Pues esa subvención la tenéis que correlacionar totalmente con el gasto Si contratáis hay subvención Si no contratáis no hay subvención Si contratáis y a mitad de camino el paisano se va habéis perdido la mitad de la subvención ¿Vale? Entonces cuidado de esas subvenciones que están correlacionadas con los gastos ¿Vale? Y evidentemente nos hará ver por un lado a la parte del ingreso pero tenemos que tener el otro ojo mirando hacia el presupuesto de gastos para ver la relación que hay de ambas partidas ¿Vale? Puede ser interesante en un momento determinado identificar y separar por grado de probabilidad obtención ¿Vale? Es decir pues arriba me pongo las fijas después me pongo las que creo que sí pero a ver y estas que ya veremos que las pongo ahí me gustaría son proyectos nuevos pero no sé si las voy a tener o no ¿Vale? Ojo con las subvenciones de capital como sabéis las subvenciones de capital tienen un tratamiento especial que se vinculan a la inversión y se imputan a ingreso a medida que se amortizan los bienes que han sido objeto de inversión entonces las subvenciones de capital hay que tener hay que tener en cuenta que todos los años tenemos que incorporar a mi tengo que incorporar a mi presupuesto de ingreso aquella parte de subvenciones de capital que por amortización de los bienes les toca le toca digamos entrar como ingreso en el ejercicio ¿Vale? No me las puedo olvidar y después otra cuestión importante la periodificación de subvenciones y proyectos subvenciones que nos conceden a varios años ¿Vale? y que tenemos que ir incorporando entonces no olvidarnos de incorporar la parte que nos toca en el ejercicio Y creo que por último tema de venta de productos y prestaciones de servicios y esto está básicamente orientado a aquellas entidades que tenéis centros ocupacionales o que digamos tenéis alguna otra actividad económica además de la actividad asistencial ¿Vale? ajustar ajustar el detalle de la presupuestación a la relevancia de las ventas aquí sí que también es muy importante tirar de los datos históricos ¿Vale? Es decir cuánto estoy vendiendo en cada uno de estos productos y si voy a mantener las ventas o voy a hacer algo distinto para vender más o tengo una nueva línea de productos ¿Vale? Identificar ingresos periódicos ¿Vale? Imaginaros que básicamente esto los contratos firmados de alquiler es decir si yo tengo un contrato de alquiler si tengo un local que al final no usé y lo estoy alquilando y tengo un ingreso pues no me puedo olvidar de incorporar todos esos ingresos periódicos ¿Vale? O resulta si tengo algún tipo de comisiones que me venden o sea que me que me pagan cada año pues recordad incorporar eso ¿Vale? Incorporar esos ingresos periódicos y evidentemente tener en cuenta costes de producción los costes de producción asociados Esto os decía que la parte teórica era sencilla hasta aquí hemos llegado comentarios y dudas en la gestión de ingresos o en la presupuestación de ingresos ¿Tenemos más o menos claro cómo tenemos que hacer o cómo tenemos que operar? ¿Nos ha quedado el itinerario más o menos claro? ¿Lo hacéis así? A ver sin miedo ¿Lo hacéis así? ¿Presupuestáis los ingresos así o no? ¿O va un poco más o es un poco más brindis al sol? Venga que todos pecamos Yo quería comentar algo nosotros el tema de los ingresos bueno más o menos claro pero a la hora de las subvenciones un poco como miedo a poner como ingreso algo que no tenemos seguro entonces no la generalmente no ponemos nada no ponemos las que sabemos que seguro vamos a tener pero las que probable vamos a tener no y a la hora también de si va a subir la administración o no va a subir el coste plaza también tenemos muchas dudas a la hora de nos arriesgamos a poner ese ingreso y resulta que no nos suben el coste o sea hay veces como que no nos animamos a poner muchos ingresos que no estemos tan seguros de tener por lo menos nosotros este año lo hemos hecho así es como un poco no proyectamos muchos ingresos que no sabemos si vamos a tener o no vale y ahora te voy a hacer una pregunta previa a todo esto ¿hacéis el seguimiento del presupuesto? sí ¿sí? sí bien ¿y lo actualizáis? cada tres meses hacemos como una actualización del presupuesto y vamos viendo cómo lo vamos teniendo vale bien o sea que después sí que incorporáis las subvenciones ¿no? luego es lo que nos llevamos de alegría al año que decimos bueno mira hemos tenido más ingresos que al final no hemos tenido que no hemos no hemos encontrado con esto pero es verdad que a la hora de hacer un presupuesto pensando en todo el año pues decimos vamos a esperar porque no estamos seguros que lo vamos a tener ¿no? o no sabemos si esa subvención no la van a dar o no y no podemos contar con algo que no tenemos entonces por eso es un poco el miedo vale simplemente una pista para eso que decís incorporad escenarios en los presupuestos que es muy interesante ¿vale? es decir incorporarlos y un escenario es tan sencillo como poner un 1 o un 0 en una casilla y y poner un escenario de sí un 1 y un 0 un no y entonces multiplicar el importe o multiplicar el ingreso y el gasto por ese 1 o por ese 0 y entonces automáticamente simplemente puedes decidir si incorporas o no lo incorporas ¿vale? y qué efecto tiene incorporarlo o no incorporarlo digo es un tema interesante porque a veces jugar con escenarios nos permite tomar decisiones con una rapidez más alta ¿vale? ¿más comentarios? nosotros nosotros por ejemplo no incorporamos proyectos que aunque sabemos que es muy probable que nos resuelvan son proyectos que prácticamente imputamos exclusivamente personal y y algunos gastos directos muy concretos entonces yo en el presupuesto general cuando lo hago no lo incluyo de manera porque aunque me lo resuelvan va a tener su partida de personal independiente va a tener su gasto propio porque los gastos fijos no se los imputo porque realmente no me compensa porque son proyectos pequeñitos y que me va cambiando mucho a lo largo del año vale que tampoco estaría mal porque realmente cuando me llega la subvención hago un presupuesto independiente para esa subvención sí lo que tienes que ver después y ser realmente claro la imputación al final claro no la imputas a todos la imputas a unos pocos más comentarios no me no me comentasteis nada de los centros de responsabilidad todos hacéis todos hacéis vosotros el presupuesto ¿verdad? incorporáis a más gente en la elaboración de presupuesto a responsables de centros no ¿cómo lo hacéis? ¿se hacen administración solo? es un trabajo de administración y punto sí yo también quiero comentar algo con respecto a eso porque bueno nosotros queríamos incorporar a nuestra hora de hacer los presupuestos a responsables de diferentes áreas pero claro nos encontramos con que todo tiene que ver con un tema de que previamente tiene que estar como considerado todo el año cómo se va cómo vamos a realizar las tareas de ese año entonces como que no solamente depende de nosotros sino depende de cómo se va a organizar ese centro ese año entonces es como muy difícil incorporarlo si no tienen ellos un plan establecido ya de cómo va a funcionar el año que estamos proyectando como que hay que tener mucha compatibilidad entre todo lo que se va a hacer de actividades y con lo que podemos presupuestar ¿alguna duda alguna cuestión que queréis comentar? parece importante el tema de las subvenciones los proyectos las distintas naturalezas y subvenciones que tenemos las plurianuales las que están vinculadas a contratación de personal que están muy muy atadas al gasto y que tenéis que atarlas con el presupuesto de gastos y bueno y sobre todo eso las que van a varios años a dos o tres años donde bueno pues tenemos que ir viendo cada año que incorporamos el presupuesto y que incorporamos en los gastos también las subvenciones tienen un punto de correlación rápida con el gasto y después también bueno por lo que me estáis trasladando al final las nuevas actividades o sea la realización depende de que exista financiación si no hay financiación no lo voy a hacer entonces bueno yo os quiero traer o sea bueno os lo pongo encima de la mesa bueno supongo que planificáis anualmente hacéis planificación anual o planificáis de alguna forma el ejercicio o incluso seguramente muchos de vosotros tendréis planificación estratégica vale que trasladáis cada año a la planificación operativa entonces bueno en cierta medida en qué medida la financiación os está condicionando permanentemente la ejecución de una planificación o es al revés o yo planifico y digo qué voy a hacer y después ya veré cómo lo consigo imagino que es al revés es decir yo voy yo voy haciendo según consigo ¿no? bueno bueno digo simplemente dejaroslo ahí una pensada en el sentido de que bueno como en cierta medida podemos a lo mejor hacer también proyectos pequeños como decía Cristina ¿no? qué proyectos pequeños en un momento determinado puedo asumir aunque no tenga financiación ¿no? y a lo mejor lo asumo con resultados de otra de otra actividad ¿no? fijaros que al final en todo esto ¿por qué hacemos o por qué podemos hacer también un reparto o una presupuestación por departamentos y proyectos? bueno porque aunque la realidad es que va a haber departamentos o proyectos que den resultados positivos y otros den resultados negativos ¿vale? o podría darlos o podría ser así a ver la decisión de lo que hacemos no solo es una decisión económica ¿vale? es decir vosotros al final como entidad tenéis unos fines unos objetivos unos medios y podéis decidir hacer algo aunque ese algo que decidáis en un primer momento el resultado no sea positivo económicamente ¿vale? pero puede haber otros proyectos que en un momento determinado sí den ese resultado positivo y como entidad apoyen a otros proyectos no sé si me explico no sé si esto que os digo os suena raro o no no necesariamente cada centro de coste tiene que ser autosuficiente porque muchas veces eso no es así ¿vale? bueno pues si no hay más intervenciones os voy a explicar en cinco minutos y espero explicaroslo muy bien para que lo podáis hacer perfectamente voy a explicaros el ejercicio que hay que hacer ¿vale? bien vamos a ver bueno a ver esto es lo que lo que os van a colgar en el espacio del curso no os asustéis es el inicio del ejercicio entonces tengo que contaros muchas cosas ¿vale? tengo que contaros muchas cosas tengo que contaros de qué va esto ¿vale? he intentado coger una entidad que presta servicios de asistencia y algo más evidentemente a personas con discapacidad ¿vale? entonces no sé si os fijáis tenemos un centro de día un centro ocupacional ¿vale? y tenemos pisos tutelados en este caso en la ciudad de Teruel ¿vale? y al mismo tiempo la asociación pues tiene una tiene cierta aparte de actividad prestadora de servicios tiene cierta actividad asociativa de sensibilización denuncia y traslado de la situación de las personas con discapacidad y sus familias ¿vale? entonces lo que fijaros es que nos vamos a encontrar con una entidad que tiene pues cuatro centros de coste ¿vale? tiene cuatro centros de coste entonces a partir de aquí pues bueno os voy a explicar os explico ya os doy la estructura analítica para que no tengamos que pensarla ¿vale? y lo que vamos a hacer es intentar hacer el presupuesto ¿vale? os explico ahí cómo funcionan a la hora de indagar o saber qué es lo que tienen que hacer para el año siguiente y entonces pues bueno os doy ahí una serie de información respecto a lo que demandan ciertos responsables y un poco cómo podemos cómo podemos hacerlo ¿no? y lo que nos toca hacer hoy es el presupuesto de ingresos ¿vale? entonces para el presupuesto de ingresos os desgloso toda la información que tenemos aquí ¿vale? entonces tenéis aquí toda la información entiendo que bastante sencilla ¿vale? aunque veáis mucha letra el objetivo es que el dato sea inmediato para que lo podáis incorporar ¿vale? y simplemente lo que nos da es la información de los diferentes centros de coste ¿vale? bien con esto pues ¿qué tenemos que hacer? pues tenemos que hacer nuestro presupuesto de ingresos ¿vale? bien para ello os daré el modelo de resolución del ejercicio que os lo voy a enseñar esto es lo que os van a colgar este modelo lo vais a hacer incremental ¿vale? lo que quiere decir que vais a ir incorporando ¿vale? en este caso lo que tenemos aquí es un anexo de ingresos y un anexo de ingresos dos ¿vale? y lo que hace es en este caso pues ocupar digamos el presupuesto de ingresos ¿vale? entonces como veis tenéis la hoja donde aparece el centro ocupacional el centro de día los pisos y la asociación ¿vale? bien y al lado os dejo el dato del año anterior ¿vale? y el dato a octubre de este año es decir ¿qué os estoy dando? os estoy dando la información histórica del año anterior y lo que hay hasta este año en aquellos sitios o en aquellas situaciones que considero relevante ¿vale? en las subvenciones pues en principio no tiene mucho sentido que os dé ese dato ¿vale? bien y os doy información que os puede ser de utilidad hay una parte que hay que hay que desglosar un poco más que es la parte digamos de las cuotas de ingresos porque se llevan por usuario entonces os doy también la información digamos de los usuarios de los distintos centros de coste ¿vale? bien ¿qué tenemos que hacer? fundamentalmente incorporar incorporar digamos esta parte cubrir la parte del anexo de ingresos ¿vale? el anexo de ingresos 2 y el anexo de ingresos las Excel están interrelacionadas están enlazadas ¿vale? y he intentado en la parte en la parte del enunciado he intentado daros toda la información o sea incorporaros toda la información posible para que la podáis trasladar directamente a los a la hoja de costes ¿vale? creo que no me he olvidado nada ¿vale? si detectáis que hay algo tenéis alguna dificultad pero hay alguna cosa que no no lo pilléis pues pues me lo preguntáis me mandáis un correo o lo que sea ¿vale? o sea no os atasquéis ¿vale? y tampoco a ver tampoco creo que sea o sea aquí no se trata de que sea exacto ¿vale? en el momento en que cuando resolvamos la parte de ingresos os daré la resolución del ingreso para que podamos seguir avanzando porque de lo que se va a tratar ¿vale? lo que vamos a hacer lo que vamos a intentar hacer bueno lo que vamos a intentar no lo que vamos a hacer es cubrir digamos nuestro presupuesto entero si os fijáis hay un anexo de ingresos hay un anexo de gastos corrientes hay un anexo de gasto de personal y hay un anexo de inventario tablas de imputación ¿vale? con eso lo que vamos a tener son los diferentes presupuestos por los distintos centros de coste ¿vale? y evidentemente como suma tendremos un total general esto está pensado ¿vale? para que incorporemos datos no para que hagamos fórmulas ni números ¿vale? no vais a perder el tiempo en enlazar los gastos con no no olvidaros eso está todo enlazado simplemente lo que tenemos que hacer es incorporar a nuestros anexos toda la parte de ingresos o sea todos los datos que os doy a partir del enunciado nada más ¿vale? con todo eso ya se volcará a las distintas hojas y al general dudas que tengamos respecto a esto al ejercicio no es difícil aunque veáis muchos números no es difícil ya os lo digo ¿vale? ¿tenemos dudas de lo que hay que hacer? no no hola Miguel Ángel sí dime soy Carmen hola Carmen hola el criterio de imputación ya está ahí también establecido o eso lo vamos a tener nosotros también que elaborar no os lo va a dar os lo va a dar ah vale eso es importante no no es para que hagamos el ejercicio evidentemente porque si tuvierais que decidir el criterio de imputación entonces tendríamos un problema y es que tendríamos somos 24 24 ejercicios distintos seguro porque ya os digo que los criterios de imputación son muy personales entonces bueno aquí no aquí os los he dado ¿vale? sí os los he dado no ya que no quieras la información para nosotros establecerlo y hacerlo ¿sabes? sí sí que no lo sabía pero ya está hecho ya está sí sí están los criterios de imputación y entiendo que todos los datos que necesitáis para cubrir la hoja de ingresos están ahí ¿vale? ¿qué pasa? que hay mucha literatura porque tuve que escribirlo no hay otra opción entonces bueno pues no os asustéis por lo porque sean cuatro hojas denunciado porque o sea de texto porque bueno al final es bastante simple ¿vale? vale gracias pues nada pasadlo bien haced el ejercicio no me lo mandéis el último día y nada cualquier duda que tengáis respecto a cómo hacerlo me lo planteáis ¿vale? fijaros que lo que vais a hacer es lo que estamos lo que hemos hablado hoy en la sesión vais a trabajar con datos de proyección vais a trabajar con correcciones de datos de proyección y vais a tener y vais a trabajar con incorporación de datos nuevos ¿vale? eso es lo que en buena lógica deberíamos de hacer siempre que hagamos una gestión presupuestaria de ingresos ¿vale? trabajar desde esos tres puntos de vista ¿vale? ánimo a por ello y nada nos vemos en 15 días si no me equivoco que paséis buena semana santa